Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy con mi gatilla porque vamos a hacer una rutina facial y voy a probar por primera vez unos productos que nos regalaron en el Meeting Blogger y lo que voy a hacer es que voy a utilizar varios productos distintos porque cada uno hace su función. Así que vamos a hacer una limpieza bastante profunda. Si os apetece saber qué voy a utilizar y mi más sincera opinión, quedaros que comenzamos. Muy bien, no os preocupéis que os iré enseñando cada producto y diciendo más o menos lo que me parece. Siempre tenéis que pensar que mi piel es madura, que la tengo mista y terriblemente deshidratada, con lo cual yo voy a hablaros cómo funciona en mi piel todos estos productos, pero ya tenéis que pensar si a vosotros os va a ir bien o no. Lo primero que voy a hacer es que voy a retirar el pelo de la cara. Quiero enseñaros esta bandita que he comprado para el pelo, que me la compré en primar. Y además, mirad, él es igual que la bata. Y está bastante bien, pero me tuve que reír muchísimo cuando me lo probé porque yo siempre he pensado que tengo una cabeza muy pequeñita. Pues bien, esto me queda de justo que casi, 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 casi no me abrocha. Me lo tengo que apretar, me lo tengo que apretar un montón. Vale, lo primero que voy a utilizar es el desmaquillante de ojos, que este me lo compré en supermercados Aldi. Yo voy usando y ya lo que ya haya probado, os digo realmente qué me parece. Vosotras y vosotros sabéis que he dicho un montón de veces que uno de mis desmaquilladores preferidos para ojos es el de supermercado Día, pero no me queda. Entonces, hace no mucho, es de estos bifásicos, que lo agitas. No me quedaba y me llegué a comprar en supermercado Aldi y lo vi, digo bueno, pues me lo había llevado para probar. Y la verdad que me gusta muchísimo. Es muy por el estilo al de Día y os lo recomiendo. Bueno, yo lo que suelo hacer es humedecer bastante las pestañas y ya tirar hacia arriba y hacia abajo. Así que como esto habéis visto ya en otro vídeo de hacerlo, lo voy a pasar a cámara rápida. Cuando pensamos que esto está completamente desmaquillado, cogemos un bastoncillo y lo pasamos por arriba y por abajo de las pestañas y veréis que aún va a salir mucha suciedad. Es importante que las pestañas queden bien, bien, bien desmaquilladas. Así, por entre las pestañas. Nos vamos a tomar un buen ratito para asegurarnos que quedan perfectas. Este desmaquillador además me encanta porque no me da alergia. Hay muchos desmaquilladores que me dan una alergia terrible, terrible. Y luego me pican los ojos, me lloran. Pues ahora sí, tengo las pestañas desmaquilladas. Me voy a desmaquillar el otro ojo y ahora vuelvo. Muy bien, ya tengo los dos ojos desmaquillados. Ahora es el momento de probar un nuevo producto. Y es el agua micelar de Ana Mandara. Os dejaré los enlaces en la cajita de información. Sabéis que a mí realmente me gusta más... Yo la verdad que lo que hago habitualmente es desmaquillarme con leche limpiadora y luego me paso el agua visceral para quitar restos. Vamos a darle un voto de confianza y vamos a utilizar directamente el agua visceral a ver si realmente desmaquilla como promete. Yo hoy y habitualmente no llevo base de maquillaje. Llevo corrector, polvo bronceador y colorete. Con lo cual no tengo la piel ahora mismo muy sucia. Tiene un olor delicioso. Huele a productos profesionales de institutos de belleza. Tiene un olor súper rico. Y limpia tela, ¿eh? Tela, tela. Uf, qué pasada, ¿no? Pues me parece que no va a hacer falta el agua visceral, la leche limpiadora. Vamos a coger otro algodón para asegurarnos que esto queda súper limpio. Porque sabéis que a mí me gusta tener una higiene facial muy, muy, muy exhaustiva. Pero además, sobre todo por la noche. Porque luego yo por la mañana me la volví a limpiar. Prácticamente no saca nada. Bueno, yo nunca he probado un agua visceral así. Jueves de esta semana voy a ir a hacerme un nuevo tratamiento que hay de hidratación profunda, especialmente indicado para pieles deshidratadas. Yo nunca os he llevado conmigo a una clínica estética porque realmente no es un tratamiento de gabinete. Es un tratamiento de clínica, de medicina estética. Y yo voy a llevar la cámara y si ya me decís que os apetece, pues le he preguntado a la doctora que me va a hacer el tratamiento y me ha dicho que sí, que lo puedo grabar. No hay problema. Bueno, pues tengo que deciros que aquí ya no sale nada. Este agua visceral me ha limpiado la cara de una manera espectacular. Pero claro, habría que probar cómo limpia la cara cuando se lleve base de maquillaje. Así que de momento os digo que ahora me encanta, pero tengo que hacerle un seguimiento. Luego de la misma línea de Ana Mandara nos dieron la mascarilla de Carbó, esta que se pela. Y yo pensaba ponerme ahora el tónico y luego ponerme la mascarilla. Pero aquí dice que se aplique una capa uniforme directamente después del desmaquillar. Así que vamos a hacerle. Es líquida. Yo no voy a hacerlo con los dedos. Yo lo voy a hacer con una brochita que he comprado en supermercados Deals, especialmente para esto. Y vamos a ir aplicándola. Yo no sé si voy a tener puntos negros porque yo me he hecho una limpieza facial en un instituto de belleza hace poco, pero igual algo sí que sale. Esto pone que no se ponga en sitios donde, por supuesto, en el contorno de los ojos ni en zonas donde tengamos mucho vello facial, que ya sabéis que yo no tengo, porque me lo depilo. A ver cómo me queda la piel, porque lo primero que noto es que huele mucho al alcohol. A mí no me importa que huela al alcohol si luego tiene agente hidratante. Pero huele bastante, se evapora bastante el alcohol. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner muy bien la mascarilla y vamos a esperar los 25 minutos y mientras aprovecho para ducharme y ahora vuelvo. Y con estas pintas me voy para la ducha. ¡Qué bien! Mirad lo que parezco, madre mía. Y me tengo la cara súper tirante. Bueno, pues vamos a empezar a retirar. Yo creo que el error ha estado en que me he echado una capa muy fina. Hay que ver esto, cómo límpialo. No se ve bien, ¿verdad? Pues me ha sacado un montón de impureza. Así que me la voy a quitar tranquilamente y ahora vuelvo. Muy bien, ya me lo he quitado casi todo. Me ha costado muchísimo trabajo quitármelo porque ha sido error mío. Yo me he hecho, me he puesto una capa muy fina y creo que eso es un error. Hay que poner las capitas más gruesas, aunque tardemos un poquito más en que se seque. Vale, ahora recomiendo a la mandada que pasemos el tónico descongestivo. Es un tónico que vale para todas las pieles. De todas formas, no os preocupéis que os dejaré todos los enlaces. Huele súper bien. A mí los tónicos me encantan después de esta rutina un poquito más abrasiva porque mi piel es muy, muy sensible. Y encontrar un tónico así como con agüita de rosa, cosas así que me refresquen la piel, me encanta. El tónico se siente muy, muy fresquito. No huele nada al alcohol. A mí ahora mismo me gusta, pero bueno, ya os diré qué sensación me da cuando pasa un rato. Porque me cuesta mucho encontrar un tónico que le venga bien a mi piel por el problema de deshidratación. Como lleve algo de alcohol. Este lleva camomila. No, alcohol no veo que lleve. Es súper suave, huele muy bien, pero huele un poquito menos que el agua visceral. Uf, qué alivio. Refrescante, refrescante. Vosotros no lo vais a ver, pero me veo la piel súper limpia. Ahora me voy a poner una ampolla que también nos dieron en el Meeting Blogger. A ver si lo veis bien. Son las ampollas, repartieron diferentes. A mí me tocó esta, la Radiance Cocktail, que lleva vitamina C, ácido hialurónico y colágeno marino. Yo estas ampollas ya las he probado y me gustan muchísimo. Me he dado cuenta, yo ya he utilizado dos, que son las que faltan aquí. Yo me he dado cuenta que a mi piel deshidratada, las ampollas en general le van fenomenal. Y esta ampolla en concreto, se le nota la calidad. Me voy a poner, yo no uso nunca la ampolla entera. Siempre me pongo una, un poquito. Esta las estoy utilizando por la noche y por la mañana. Yo sigo con mis ampollas de vitamina C de Endocare, que eso va a mi sala. Es que me encanta. Esta ampollita me deja un aspecto de jugosidad. Muchas veces me escribís y me preguntáis si sigo usando mi tratamiento de Neostrata. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, ahí lo tengo, en el cajón. Y yo de momento sigo con mi tratamiento de Neostrata, de la limpiadora, mi ácido glicólico. Lo que pasa es que quería grabaros estas nuevas cositas que han llegado a mí y deciros realmente qué me parece. Bueno, ya de la ampollita no me voy a poner más. Esto es suficiente. Voy a darme un poquito, un masajito para activarme la circulación. Me he duchado, ya tengo mi pijamita puesta. Tengo la piel tan, tan, tan deshidratada que se absorbe todo lo que me ponga. Pero vamos, de una manera increíble. Ahora, para darle un poquito más de jugosidad a mi piel, voy a ponerme un aceite que voy a probar aquí con vosotros, que es el aceite de Argan, de Arganol. Ahí lo tenéis. Es un aceite bio de prensado en frío. Y a otras compañeras le dieron otras cositas, lo dieron a la suerte y este es el que me dieron a mí. Y alguna cosita más de esta firma. Voy a probar ahora el aceite. Lo he cogido porque siempre que utilizo este tipo de mascarilla se me queda la piel bastante... que necesita un aporte extra. No tiene prácticamente olor. Vamos a ver la textura. A mí el aceite de Argan me suele gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. En realidad es que a mí los aceites me van fenomenal. Se me absorbe de una manera... Madre mía, qué piel más deshidratada tengo. Si yo no me doy a todos los cuidados que me doy, yo creo que estaría hecho un pergamino porque mi piel es muy, muy complicada. Cada vez soy más entusiasta de los aceites. Tengo un montón de aceites ahora que me he ido mandando y algunos que he comprado yo. Que no sé si os apetecería de que os hablara de todos los aceites y serum que tengo. Que ya están todos empezados y probados. Porque creo que a veces hay por ahí en el mercado pequeñas joyas que incluso están fenomenal de precios. Hay algunas que me he quedado... Vamos. Me he quedado súper impresionada de la calidad que tiene y de lo bien que me van a mi piel. Y son cosas que si no fuera porque me las he encontrado de pronto cuando he ido a comprar otra cosa o porque alguna empresa me la ha mandado, yo nunca las hubiera descubierto. Entonces me gustaría, si a vosotros os apetece, contároslo para que todo el mundo lo sepa. Bueno, también del Meeting Blogger quiso colaborar Midlands y nos mandó unas muestras. Yo voy a probar el contorno de ojos. A ver qué tal. Yo ya tengo esta zona un poquito estropeadita. No, no tiene demasiado olor. Es una textura muy untuosa, no es nada pesada y mi piel la absorbe muy bien. Voy a integrarla completamente. Sabéis que estos dedos son los que menos fuerza tienen. Son los que, con los que debemos extender el contorno de ojos. Y vamos a activar la zona. Tengo aquí mi velita, mi música, me encanta. Esto está ya más que integrado. Y ahora también de Midlands voy a probar la crema de noche. Esta es para pieles normales y secas y es apto para pieles jóvenes y maduras. O sea, para todo el mundo. No conocía la línea de tratamiento de Midlands porque... Sí, yo soy una enamorada de sus paletas. No las he probado nunca, pero tienen una pinta estupenda. Tengo muchas ganas de probar el color de Midlands. Pero no sabía que tenían tratamiento tan bien. Es una crema súper ligera que vamos a ver cómo se comporta en mi piel. Porque realmente mi piel no es seca, mi piel es mixta. Pero es que tengo esta deshidratación que tengo que yo por la noche, para que me dure más tiempo, a veces tiro de cremas de noche para pieles secas. Porque no me importa que sean más gruesas. Uy, de momento me gusta, me gusta mucho. Tengo la cara un poquito roja, pero ha sido por la mascarilla, que yo creo que ha sido el alcohol que llevaba. Que igual me da irritado un poquito. Bueno, pues tengo la carita súper, súper hidratada y limpia. Y ahora para acabar, yo sé que los saqué en favoritos, pero si a mí me pudieran poner un camión de esto en la puerta de mi casa, me diría la mujer más feliz del mundo. Pero yo cómo he podido vivir sin este agua del mar, no lo entiendo, de verdad. Es algo que mi piel deshidratada necesita. Esto es como si estuviésemos en el desierto y nos estuviéramos muriendo de sed. Y nos ponen un cubo, una jarra de agua fresca. Esto es increíble. Es increíble la sensación que le deja a mi piel. Me ha encantado, ¿eh? Ahora yo dejo que esto se evapore y me da una frescura y una sensación maravillosa. Qué producto da un bueno, ¿eh? Es una cosa... Estoy súper contenta de haber ido al Meeting Vlog, hombre. Porque es verdad, nos regalaron muchas cosas, pero... Aparte, simplemente... Hombre, estoy súper agradecida, pero simplemente con que... Con haber ido y haber escuchado la explicación de este agua termal, es algo con lo que ya me siento súper satisfecha. Bueno, pues ya tengo mi cara totalmente limpita. Voy a preparar algo de cenar. Espero que os haya gustado. Ya hacía algún tiempo que no he grabado una rutina facial. Tengo que grabar alguna más, porque realmente en el Meeting Vlogger prácticamente lo que más nos regalaron fueron productos faciales. Me da cosilla empezarlos todo a la vez, pero hombre, también quiero daros mi opinión por si queréis probar algo de ello para que estén a la venta y si hay promociones que os podáis beneficiar de ellas. Dejaré el enlace a todos los productos en la cajita de información. Acordaros, si no me seguís aún en Instagram, os dejo por aquí. Me podéis encontrar como Arim Cosmetics, porque este canal ha crecido mucho, pero aún os necesito en Instagram porque está a punto de caer el sorteo que voy a hacer. Y nada, bienvenidos a todos los que estáis llegando, a todas y a todos los que estáis llegando a este canal. Y os mando un abrazo enorme. Y ya grabaré, si os apetece, el vídeo del tratamiento facial que me voy a hacer en la clínica estética. ¡Gracias!